Bueno, pues yo decidí formarme en marketing digital porque me llamaba mucho la atención todo el tema de comunicación. Yo había estudiado antes periodismo y me gustaba mucho, me encanta escribir, pero también me encanta la parte creativa que yo entendía desde la ignorancia un poco porque no sabía mucho de marketing, que había en el marketing. Entonces empecé a investigar un poco y también me encantan las redes sociales. Entonces dije, yo creo que igual por ahí y siempre creo que es bueno informarte de nuevas cosas y adquirir nuevos conocimientos. Así que dije, pues para allá que vamos. Bueno, pues para mí estar trabajando en marketing digital es algo muy guay porque creo que supone un reto. Para mí era un reto de al final es empezar en algo que, aunque está relacionado, era nuevo y pues al final es como cumplir un objetivo y me da como esperanzas y ganas de pues ver a dónde puedo llegar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la metodología de Master D es muy útil, sobre todo si a lo mejor eres una persona que está haciendo algo a la vez o vives en otro sitio, no puedes desplazarte a lo mejor. Yo en mi caso estaba terminando unos estudios también de arte dramático y pues al final lo estaba compaginando y me parecía muy guay porque yo quería en un futuro dedicarle más horas, pero en ese momento era como quiero empezar ya, pero a lo mejor el día de mañana le puedo dedicar, yo que sé, 20 horas y ahora mismo pues puedo 5, pues esas 5 que vas avanzando, ¿no? Y entonces al final creo que es algo muy útil que también depende en tu perseverancia y en tu forma de organizarte. Bueno, pues yo ahora mismo estoy trabajando en Watermelon Marketing y estoy en el apartado de contenidos y bueno, aquí yo sobre todo lo que hago es hacer la estrategia de contenidos de distintas empresas que son totalmente dispares, la verdad pueden ir desde el sector salud a más retail, un poco de todo y bueno, también luego llevarlos a cabo, claro, en las distintas redes sociales y también me encargo de las redes de la empresa, pues TikTok, sobre todo que estoy dando ahí la lata a mis confis y toda la parte también creativa de a veces brainstormings, cuando viene algún cliente nuevo, newsletters, pues me encanta toda la parte creativa porque bueno, sobre todo yo creo que he tenido mucha suerte tanto con los compañeros como la agencia en sí, porque creo que me da mucha manga ancha para ser original y para equivocarme también si hace falta, pero a raíz de probar, es como que no sea que te quedes con las ganas, sino al final, nosotros decimos mucho nuestro jefe out of the box, think out of the box, pues al final es eso, no permanecer cuadriculado y siempre buscar la novedad y que es mejor pues experimentar y buscar tu mejor versión. Pues sí, recomendaría estudiar en MasterD a sobre todo a todos aquellos que por su horario, su vida, pues no quieren a lo mejor como un sistema de educación más tradicional, sino que a lo mejor pues quieren ir presencialmente algún día, pero no siempre o prefieren dedicar unas horas durante un tiempo y a lo mejor en otros meses dedicarle menos. Si quieres algo que se adapte a ti y te consideras una persona que puedes hacerte cargo de eso y ser responsable y decir, sé que me lo voy a sacar, creo que es la mejor opción, porque al final, si por ejemplo quieres estudiar por la noche, porque eres una ave nocturna, pues lo puedes hacer, entonces creo que eso es genial. Gracias. Gracias. Gracias.